Información en vivo, buenos días, Tatiusca, buenos días, Manuel, desde el Girón Mariscal Gregorio de las Eras Cuadra 2, zona de discotecas en el distrito de Lince, donde al promediar las seis y diez de la mañana se desató un tiroteo que dejó lamentablemente el saldo de un hombre muerto que responde al nombre de Frank Alvarado Altamirano de treinta años. Él era trabajador de seguridad de una de las discotecas aledañas a este punto y ya cuando se dirigía a tomar desayuno es que una moto lineal y un auto cierran el paso, iniciando ya ahí una balacera que había intentado el repeler con su arma de fuego, ya que en el lugar, según han mencionado los policías, se han encontrado al menos treinta casquillos de balas, lo que indicaría que se trata de un ajuste de cuentas. Ahora en el lugar, compañeros, donde yace el cuerpo de Frank Alvarado Altamirano, ya está la policía resguardando la zona a la espera de que llegue el fiscal, son al menos unos treinta policías quienes están resguardando todo este perímetro. Familiares no se han podido ver hasta el momento, sin embargo, sí compañeros y amigos se han acercado hasta este punto, pero no han querido declarar, pero lo que sí pudimos conocer es que uno de ellos acababa de conversar con Frank Alvarado y habían quedado en verse en los próximos minutos para desayunar, cuando de pronto se escuchó esta balacera resultando, lamentablemente, ser el hombre de seguridad, la víctima. No se ha podido obtener más información, ya que esto recién ha pasado hace apenas una hora y todo está en investigación y lo que estamos esperando en estos momentos, lo que está esperando también la policía es que llegue el fiscal para levantamiento del cuerpo de este hombre que falleció tras una balacera por presunto ajuste de cuentas. Esta es la información entonces que tenemos a estas horas de la mañana desde el INSEE.